¿Quién no lloró? Por otro amor, por otra piel ¿Y quién no aprendió a llorar? A ver, ¿a quién no le ha tocado? Que levante la mano, quien no lloró un adiós Que levante la mano, quien no sufrió por amor Que levante la mano, quien no lloró un adiós Que levante la mano, quien no sufrió por amor ¿Qué sabe aquel que nunca amó? Que entriste de una decepción Sufrí un desengaño Enamorado más que nunca, ni el amor equivocado ¿Y quién no perdió algún amor? A ver, ¿a quién no le ha pasado? Que levante la mano, quien no lloró un adiós Que levante la mano, quien no sufrió por amor Que levante la mano, quien no sufrió por amor Cadera, ah, ah, cadera, ah, ah Que levante la mano, quien no sufrió por amor Que levante la mano, quien no lloró un adiós Que levante la mano, quien no sufrió por amor Que levante la mano, quien no sufrió por amor Que levante la mano, quien no sufrió por amor Que levante la mano, quien no sufrió por amor Sí, sí, que levante la mano, quien no sufrió por amor Que levante la mano, quien no sufrió por amor ¡Suscríbete al canal!